Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de una nueva review de un videojuego de Playstation Vita No es para nada común, no es un videojuego para nada común, tenemos aquí GTA Vice City para Playstation Vita Antes que nada quiero agradecer a NanoSpeedGamer y sobre todo a los creadores de este port Porque es un port de PC para Playstation Vita, muchas gracias NanoSpeedGamer, muchas gracias TheFlow Y Rinegatamante, creo que se llama este otro desarrollador Gracias a ellos si tenemos GTA Vice City en nuestra consola portátil Y en un futuro que he escuchado que van a traer GTA San Andreas Que es eso pues tal vez no al 100% pero Bully ¿Se acuerdan de ese juego Bully de la escuela de Rockstar? Ese lo vamos a tener en el Playstation Vita Así que si aún no te has adquirido una Playstation Vita, ¿qué esperas? Están saliendo muchos muchos ports de videojuegos de Playstation 2, de PC para nuestra consolita Antes de iniciar con el juego les recomiendo que visiten otros videos de reviews de otros videojuegos para Playstation Vita Que están muy muy buenos, les estoy dejando la tarjetita aquí arriba para que vayan a visitarlos Si les gustan las reviews comentadas, las reviews de Playstation Vita, sin más Empecemos a ver qué sucede Esta es la primera vez que lo inicio, tarda muchísimo en descargarse Vean eso, uy no Según yo, no falta mucho para que agreguen las texturas HD como lo hicieron en el GTA 3 Que GTA 3 ya está todo completamente actualizado Yo creo que ya no se va a volver a actualizar Todo HD al 100% cool Oh, no se quiere mover pero viene Vamos a ir a opciones, controles, ok Display, Graphic, Language Oh, vean esto, españolcito Oh yeah, español, wow Yo como nunca me pasé el GTA Vice City Pues, qué mejor cosa que jugarlo aquí en el Playstation Vita con dos joysticks Muy muy cómodo Esto es a lo que se refería Nano Speed Gamer cuando entramos al videojuego No se preocupen, va a tardar un poquito Ya que hay algo que encontraron estos desarrolladores que se puede adaptar al Playstation Vita No sé si me escuche como muy técnico, pero yo lo hago lo menos técnico posible para que ustedes entiendan Ojo, ojo, ojo Que ya se terminó No lo ve bien Eh, se ve bien En el Playstation Vita se ve bien, voy a emitir esto A ver, vamos a ver cómo es el juego Ok ¿Qué onda? O sea, esto es como la cámara o qué onda Bueno, los controles normales Con X corremos Cuadrado saltamos Con círculo una galleta Vamos a soltar una galleta para probar Un galletón Ok Eh, eh Oh A ver, sabes Bien, esto lo estoy haciendo con el joystick derecho No sé qué onda ¿Qué es esto? Pero tenemos Dólares Con la cruceta también podemos movernos Con el joystick también Ah, bien Tocando la pantalla podemos ver hacia atrás Y también tocando la pantalla del lado izquierdo La pantalla, no el panel táctil La pantalla Podemos agacharnos Así Y la pantalla del lado derecho Podemos voltear hacia atrás Ahora Ahora no sé si Haya un problema O algo así Porque Pues este es el joystick derecho Es como un modo primera persona Pero una vez que te mueves Pues Se desactiva Entonces no sé qué onda con eso Vamos a agarrar un carro Para probar ahora El Lo de conducción Bueno Bueno Era X Para acelerar Era X Aquí está Pulse X Corre bien rápido Este El Tommy Bueno Si Agarramos este carrazo Con X Era con X Se me olvidaba Con El Botón L Cambiamos de estación Con el botón R Derrapamos Que más Y Responde Excelente Los controles A Pues Si A esto Creo que Con R A puntas No sé Muy bien Vamos a intentarlo Con alguien Corre bien rápido Galleta Moni Moni Mucho Moni Vamos a ver Es obvio Que no se puede nadar Es obvio Obvio Los GTA fans Saben que no La cámara Con select Si la quieren mover Así Galleta No Se Vean Ha ocurrido un error En la siguiente aplicación Gran de facto Vice City Hubo un crash Esa galleta Crasheó El juego Y bueno amigos Esta fue como una review Bastante Rápida De lo que es Vice City Con los controles La verdad es que Responde muy bien Y con la pantalla OLED Del Playstation Vita Fat Se ve Increíble Yo les recomiendo Que se lo descarguen La espera Si va a valer La pena Creo que ocupa 1.30 y tantos gigas No se muy bien 1 y algo En la descripción De este video Lo van a encontrar Totalmente gratis Sin acortadores Por Mediafire Lo descargan Descomprimen El archivo Y meten todo A UX0 A la carpeta UX0 Del Playstation Vita Si tienen alguna duda Comentario Algún otro juego Que les gustaría Que hiciera Su reseñita Dejen en los comentarios Nos vemos Adios